Yo no sabía que usted bailaba Por eso yo no la invitaba No lloro por ella No lloro más No lloro más No lloro más Son la trompeta La trompeta La trompeta La trompeta Con la mano arriba de todo el mundo Bye 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 Tomado Barranquita I love you Bye bye Yeah Bye 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 bye